Música Perdida en la estanza, perdida en la ilusión No tenerles continuan, sin ayer mis alechían Nuestras vidas se consumen, entre ellos se destruyen Los esfuerzos contendidos como una maquillán Música La mentira es la fama, la que causa sensación La verdad es aburrida, puta asistación El pasado va pasado, vi con él a defender El presente es un fracaso y el futuro no se ve Música 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 Los cerebros destruyores Música ¡Adiós! Música 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 Música